y ya viene la lluvia hay trajeros pero aquí cerca está aquí cerca está el señor vaya vayan y avestruos y anda perdida y vos sólo pasan suspirando y maña que sólo la empiezan y dejan desperdiciar y ese tipo de flores bonitas tenían que sembrar allá en casa de algo que era bonito pero de eso compramos estoy hablando de esto hija de venda las mías yo tengo un montón de las acentrales le traemos trastadía rojita le traemos trastadía dulce mira guardomelos 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 ya está recarga 10 por ciento 15 ya que si alguien pone un dólar de recarga cuánto te puso a vos 10 dólares y un dólar 10 por ciento de comisiones no porque estaba aprobando según como estaba viendo las comisiones o sea que o sea que o sea que el hermano se tiene para hacer el guatemelo y la chupilin con los huevos ajá así estamos dice la madre que como ya es papá dice que tiene que ser más responsable con el huevo la miren aquí llevan fruta saludable verdura es que es una tierra completa llevan de todo llevan huevos llevan aguacate también y que no es dulce dulce sino que es ácida no es piña ese ah no es piña o sea es entre dulce y si si tienda lleva esto hasta papel higiénico lleva 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 churro lleva galleta es tienda nueva modalidad nunca había visto una tienda móvil es la que había pasado ayer cuando fuimos allá que estábamos en ejercicio que llevaba de todo limones ajá así va antes no buena es que miren besi mona hueva alejandra y marcela algo así es un jardín mire espéreme 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 primero escuchen y después habla no pelees mire esto es amor por la jardinería porque se vea bonito esto y aquello de aquel lado mire qué bonito mire 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 humildemente en hoy ya digo en llantas encima tiene el chile william se reciclaba viene a todo el verano vaya la del tractor es de pedacero entonces tú lo compras tortillas ah por si no hay nada vaya esto es un jardín mire ya ya aprendió hueva y y ves y mona y mona y alejandra y la amiga la compañera de trabajo mire compañera yo les digo para ustedes lo que digan lo que dijo nano yo eso mismo le iba a decir a cuántas mujeres son ahí que viven cinco mujeres de esta solo un pedacito me dieron de esta me dieron un pedacito de este agua y mire y le da una pregunta lo sembró usted o pagó para que lo pagaba para que lo sembraran no todo yo lo que vergüenza pagando para que hasta para que le sientan las plantas qué vergüenza que no diga todo porque no me la tiran qué pena qué vergüenza desde el momento que yo le dije vos fuiste la que te descargo de eso me la llevé todo eso y ya lo que ella está diciendo que ella lo hace está diciendo que puede que puede costar sembrar no regalar vender qué bonita nada de regalar a venda ley son cinco mujeres que viven acá si no le quieren cuidar qué bonita qué vergüenza hola y ese hechizo de la bicicleta la lluvia no me creía qué vergüenza ahora sí verdad ahora sí y yo quedé ayer porque yo puse para puse un sonido de lluvia y de trueno y puse el aire para que se sintiera más así como real va y la madre va de reírse y no me podía dormir y no me pude dormir ni eso ni con nada si alguien te pudiera cambiar esta cabecita hija por favor si alguien tiene un trasplante de mente para esta niña también de cerebro oye porque no me quiero imagina yo con la mente de la Nayeli con su cerebro y te imagino la cámara o tampoco para pedir tanta desgracia pensada como mujer pero pero no pero pero imagina yo con la cabeza de la Nayeli buscando a Narno a Paul seria tal vez ooooooooh y no ehh ehh ahora si no acepta a… es que en vez de narno Paul huela Paul como quien dice peores nada no… no sé una opción camara ah! ella está como un día está en un círculo que él no sabe no sabe no sabe y es cierto ah ah ah, cómo se llama usted decenas ...yesenia ahh hola Yesenia qué tal cómo está bien me habla más ¿Cuántos años tiene usted? 11. 11 años. ¿Y cuál es su otro nombre? Cruz. Ah, Marilú. ¿Y esa es su bicicleta? Sí. ¿Y le gusta? ¿Y sale a pasear? Va a la escuela. Va a la escuela. No creo. Para más ellos van a la escuela. Va a la escuela. Ella va manejando. Vamos a ver cómo se sube. ¿Se sube ella sola? No. Porque se puede caer y se puede quebrar o fracturar un hueso. Ok. Y puede manejar. ¡Uy! ¡My God! Me gusta. Me gusta. ¡Susir! Pero cuando. Ya la escrita ya. Y el perrito es sube. Ya lo tenia, ya lo teníamos en tu频le. Si lo tenia. Ya lo tenia y se los perrito es sube. они pánique cuando... Por eso lo voy a hacer Díganle que se sube hasta ver si.... Yo quiero verte cerca Que lindo Que bonito qué bonito sólo en película había visto un perrito así de inteligente y una niña este y cuál es su nombre rosa de la mamá de ella y miró a quedado a ella como se pone la escuela es una escuela especial una escuela normal o sea que usted también está recibiendo la clase como terapia y a qué edad está viendo ella a primero y aprende a escribir o le cuesta ok pero si tiene movilidad en la mano le cuesta mucho y los maestros están de acuerdo que vaya a ir a la escuela lo dicho que busquen otro tipo de escuela especial aquí no hay posibilidades verdad porque aquí para aquí y tal vez son sonantes tal vez aquí no no hay una escuela así como directamente solo para ella ajá la misma atención es capaz de cómo se llama de razonar normal como cualquier persona o sea el cerebro no está afectada en nada 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 sólo es previamente la parálisis y la movilidad ella nació así o cuando con esa batia ni sale que cayó como una fiebre y la idea del hospital pero el hospital hicieron examen de columna y me dejaron así pero qué tipo de examen le habrán hecho o quizás convulsionó y quedó así ella pero porque cuando la melisa me convulsionó a ella le sacaron un líquido de o sea que por eso que la melisa es toda quebrada cuando la lejos y todo cámara se quedan más que una culebra pero es que vaya así como baila con razón la concha pues no puede subir como que se llama yesenia verdad yesenia venga no tenga miedo de esta gente fe ya no pero vamos nos vamos a llevar la silla sí 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 no 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 que mande venga pues queremos hablar con ustedes cuéntanos un poco venga quiero preguntar las vocales y si me la dice la vamos a regalar 20 dólares las vocales venga pues pero venga venga vaya si me dice la tabla del 1 la vamos a regalar 40 dólares lo que no quiere dinero no vaya si viene aquí la vamos a regalar 100 dólares ahora dígale a ella a esa muchacha que está ahí dígale me regalas 100 dólares dígale me regalas a ella dígale a ella gané dígale dígale ya gané dígale vaya esa paga